Buen día amigos del Chapucero Informa, Rodrigo Calvario de Estalado, hoy es 7 de noviembre de 2024 y tenemos grandes noticias para las mujeres mayores de 63 y 64 años en este momento. Ya hay una fecha de pago para su pensión. Las que ya se están registrando, ya hay una fecha de pago para su pensión. También vamos a hablar de cómo el día de hoy le pegó una arrastrada a la presidenta Clara a Marco Cortés por meterse con las pensiones, con los programas sociales y lo desmintió. Lo desmintió, lo exhibió tal cual es. También les vamos a hablar precisamente de todos estos requisitos que tienen ustedes que llenar para acceder a estas pensiones. Así que sin más, el día de hoy vamos a empezar con lo que se mencionó ya de que ya hay una fecha para el pago de sus pensiones. Ya hay una fecha para el pago de las pensiones del bienestar para mujeres de 63 a 64 años. Y esta fecha, vamos a ver, ya Profeco, que fue a quien se le filtró en este caso, no sabemos cómo, pero lo filtró. Ya saben, ustedes van a saber cuándo se les va a depositar su primer apoyo. La Profeco reveló esta fecha del pago de los primeros 3 mil pesos. ¿Cuándo es esta fecha del pago de los 3 mil pesos? El primer pago de 3 mil pesos de la pensión mujeres bienestar correspondiente al bimestre enero-febrero se realizará en enero de 2025 de acuerdo a Profeco. Ya hay un, ya hay una fecha, es en enero de 2025. Señoras adultas mayores de 63 y 64 años ya tienen una fecha, en enero van a estar recibiendo su pensión. Recuerden que el registro vence el 30 de noviembre, entonces durante diciembre se les van a estar dando sus tarjetas del bienestar en los módulos del bienestar por los servidores de la nación. Así que quien no haya registrado, tiene que correr a registrarse en este momento. ¿Y cuáles son los requisitos para registrarse en esta, en este programa? Son muy, muy, muy sencillos. ¿Cuáles son? Su identificación oficial vigente, su acta de nacimiento, su CURP, su comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto. En este caso, la identificación oficial puede ser su INE, su pasaporte, su credencial del INAPAM, si tienen cartilla, cartilla, o una, algún documento que expida su comocería de ejidal o su delegado de la colonia, de identidad. ¿Ok? La convocatoria, recuerden, está abierta hasta el 30 de noviembre, 30 de noviembre de 2024. ¿Ok? También es importante comentarles que el registro de este programa, que ya recuerden, ya hay fecha, se paga en enero de 2025. O sea, que nada, tienen hasta el 30 de noviembre para registrarse y en enero, un mes después, ya están recibiendo su, su pensión, su pensión de mujeres bienestar. Así que vamos a ver, esto se lleva bajo un calendario. Recuerden, nada más está del 7 de octubre al 30 de noviembre. Es muy importante, mujeres. Pongan atención. Es de acuerdo a la letra de su primer apellido, entre octubre y noviembre. Los lunes, las letras A, B y C del primer apellido. Los martes, las letras D, E, F, G y H del primer apellido. Los miércoles, las letras I, J, K, L y M. Y los jueves, las letras N, Ñ, O, P, Q y R. Los viernes, las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y los sábados, todas las letras. ¿Cómo se hace este registro? Bueno, ustedes llegan al módulo de bienestar. El módulo de bienestar abre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ténganlo muy en cuenta. Hoy jueves, por ejemplo, que son las letras N, Ñ, O, P, Q y R. Ustedes pueden ir con calma y tranquilas a registrarse, pero si van el sábado, que es todas las letras, corren el riesgo de encontrarse con una gran fila. Y créanme, créanme que se llena, se llena. Y hay muchas, muchas mujeres que se están registrando, muchísimas mujeres. De hecho, en este caso, la presidenta, el día de ayer, sorprendió. Sorprendió, fue, ahí está Palapa, a un módulo de mujeres bienestar. A ver cómo se estaba llevando a cabo este registro para verificar ahí dónde está, dónde están ustedes, dónde van ustedes cerca del pueblo, cómo se está haciendo este registro que está de acuerdo a la norma, a lo que se ha solicitado. Entonces, vamos a ver cómo le fue a la presidenta en este registro de mujeres bienestar en Iztapalapa. Cada vez que tengo un momentito en la oficina, le llamo a Ariadna para venir a verlas, a verles aquí en donde se están registrando para este programa tan importante que le llamamos pensión mujeres bienestar. ¿En qué consiste? Pues apoyar con la mitad de la pensión para adultos mayores a todas las mujeres de 60 a 64 años. Iniciamos con las mujeres de 63 y 64, y después nos vamos a ampliar a 60, 61 y 62. Damos este apoyo a las mujeres, porque por primera vez llegó una presidenta, con nada. ¡Presidenta, presidenta, presidenta! Pero no solo se trata de los apoyos, una parte muy importante de la transformación es hacer a México un país cada vez más democrático. Y el día de ayer ocurrió algo histórico en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia no pudo echar para atrás la reforma al Poder Judicial. Es un avance enorme, porque lo que significa es que queremos que acabe la corrupción y los privilegios en cualquier lugar donde todavía existan en México. Eso significa que el primero de junio del próximo año, todas y todos los mexicanos vamos a estar votando por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por magistradas y magistrados y por jueces. Eso nos hace el país más democráticos en todo el mundo. Ahora, en nuestro país, el pueblo cuenta. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señora presidenta! Ahí está. Lo tienen ustedes. Vieron cómo se junta la gente. Hay bastantes mujeres que llegan a registrarse esos módulos. Así que aprovechen la oportunidad, vayan con tiempo, lleven sus papeles. Recuerden, de acuerdo a su letra, el día. Los sábados se pueden registrar todo el día. Pero les recomiendo que vayan de acuerdo a su letra, para que no encuentren tanta gente. Ahora, ¿cómo ubico el módulo? Eso es muy, muy importante. Hay una página que se llama ubicatumódulo.bienestar.gov.mx, repito. Ubicatumódulo.bienestar.gov.mx, donde ustedes pueden ubicar su módulo de registro. Entran a esta página. Se tienen entre 63 y 64, como se muestra aquí. Y lo que van a hacer es seleccionar su entidad. Que, por ejemplo, vamos a poner Colima. Un municipio, Cuauhtémoc. Le dan clic aquí, que dice que no es un robot. No es un robot. Y buscar. Les va a arrojar el módulo donde se encuentra. Este módulo está en calle Francisco Javier Mina, exterior 154, en la colonia Pueblo Cautémoc. El código postal, aquí viene. ¿Dónde? Frente a Barrotes La Báscula. Quienes viven allí en Cautémoc, en Colima, de seguro conocen más o menos dónde está esto. Y cuándo se inicia el registro y cuándo se termina. Que, como les hemos mencionado, se termina el 30 de noviembre. Esto es muy importante. Aquí pueden ubicar su módulo y pueden ubicar todo lo que les haga falta. Ahora bien, ¿qué requisitos tienen que llevar? Su identificación en original y copia. Recuerden, original y copia. Identificación oficial vigente. Credencial de lector. Pasaporte. Cartilla. Cédula profesional. Inapam. O carta de identidad. Lo que les mencionaba. Acta de nacimiento legible. Su CURP, que es de impresión reciente. El comprobante de domicilio. El teléfono de contacto. Y llenar el formato de bienestar. Este formato se los dan ahí en los módulos. Como ustedes vieron en el video con la presidenta, ahí hay gente, hay mesitas donde se les atiende personalmente. Se les realiza sus documentos. Y ya se les da su formato para que lo rellenen. Se les explica y al final se les da su talón. Con ese talón es que van a recoger su credencial del Banco del Bienestar para que ahí, a partir de enero de 2025, recuerden, en enero de 2025, inician los depósitos. Entonces, en diciembre tiene que estar el calendario para que en enero inicien los depósitos, ¿ok? Ahora bien, esto también tiene que ver con algo que sucedió hoy en la mañanera. ¿Qué sucedió hoy en la mañanera? ¿Le ha pegado una exhibida a Marco Cortés la presidenta? ¿Por qué? Porque resulta que este partido que encabeza a Marco Cortés, el dirigente del PAN, ha votado de distintas maneras sobre los mismos temas. Hablando de las pensiones, en este caso, de los programas sociales. Entonces, que no les vengan a decir después que yo vote a favor. No, no votan a favor. Votan una cosa y luego votan en contra. ¿Para qué? Pues para sus grupos políticos, para quedar bien con sus grupos políticos. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo la presidenta. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales. Después, el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Porque así reconoció, ¿no? Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se votan en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor. Y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Y entonces, en lo particular, votan en contra. O sea, ¿cómo? Y luego ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. Bueno, ¿por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Pues bueno, escuchamos bien cómo votan los amigos del PAN en este caso, cómo han estado votando. Si a alguien a ustedes les queda alguna duda, ¿qué es esto del voto general y voto particular? Digamos que, brevemente les comento, yo tengo una ley que voy a mandar al Congreso para que se apruebe. Esta ley tiene muchos artículos. Entonces, se hacen dos tipos de votaciones en lo general. O sea, decir, sí estoy de acuerdo con que hay una ley de programas del bienestar. Y luego se votan en lo particular. Cada uno de los artículos, si yo tengo una reserva, se llama, si yo tengo una objeción contra un artículo, a lo mejor el artículo 1 dice, es de pensiones del bienestar para las mujeres. El artículo 2, pensiones de adultos mayores. ¿Sabes qué hacen ellos? Ellos empiezan a votar en contra por cada uno de los artículos. Es decir, en el total dicen, sí estoy de acuerdo, pero ya cuando empiezan a hablar de cada programa, dice que no está de acuerdo con ninguno de los programas. Entonces, esa es una incongruencia, es lo que exhibe la Presidenta del día de hoy. De una manera magistral. Ahora bien, ya para despedirnos en este video, quiero dejarles el calendario de pagos. Recuerden, ya se están pagando, para que digan que ya están registrados como personas adultas mayores de 65 años, como personas con discapacidad o madres de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, ya están recibiendo el pago de sus apoyos a partir del lunes 4 de noviembre, que es este lunes que acaba de pasar. Aquí está el calendario, está el 4 de noviembre de la letra A, 5 de noviembre, letra B, miércoles 6, letra C, jueves, hoy jueves, también le toca la letra C de su primer apellido, viernes va a ser D, E y F, el próximo lunes 11, letra G, martes 12, muy atentos a aquellos que también estén en el programa de Sembrando Vida, van a recibir su apoyo y también van a recibir su apoyo quienes tengan la letra G en su primer apellido, miércoles 13, H, I, J, K, jueves 14, la letra L, viernes 15, la M, martes 19, la M, miércoles 20, la N, N, O, jueves 21, la P y Q, viernes 22, la R, lunes 25, la R, martes 26, la S, miércoles 27, T, U, U, V, y jueves 28, W, X, Y, Y, Z. ¿Por qué no se paga el lunes 18? Porque el lunes 18 es inhábil, no hay bancos. Entonces, acuérdense, porque se celebra el aniversario de la Revolución, es puente, no hay pagos ese día, pero es la única razón. Ahora bien, que hoy día, jueves 7 de noviembre, ¿a quiénes se les va a pagar? A adultos mayores, sus 6,000 pesos, ya los deben de estar recibiendo, si no ahorita, más al rato, personas con discapacidad, 3,100 pesos, eso es lo que les tienen que estar depositando, y madres trabajadoras, 1,600 pesos. Eso es lo que tienen que estar recibiendo. Entonces, amigos y amigos, ya nos dimos cuenta, ¿cómo se llenan, mujeres de 63 y 64 años, cómo se llenan los módulos del bienestar? Acudan a los módulos, de una vez se cierra el periodo del 30 de noviembre, ya estamos nada más a 23 días, apúrense, vayan de acuerdo a su letra, lleven su documentación, si no se acuerdan cuál es su documentación, aquí en el video lo pueden revisar, ahí viene muy clarito cuál es la documentación, y también, bueno, cómo quedó exhibido Marco Cortés por la Presidenta, fue magistral, y por último, les dimos a conocer los avisos del bienestar. Así que sin más, soy El Calvario, y que tenga un buen día. Denle like, manita arriba, y suscríbanse al canal.